Hoy el evadir el pago del transporte público tiene una multa a través de la ley de tránsito de 3 UTM y simplemente esas multas en muchos casos no se pagan. Lo que hemos hecho con este proyecto de ley es crear esta falta en el Código Penal, elevar las multas de 5 a 10 UTM y entregarle la facultad a los jueces para que puedan computar esas multas por trabajo comunitario. Aquí todos tienen el derecho de protestar, todos tienen el derecho de reclamar, pero se tienen que hacer de buena forma y sin afectar los derechos de otros ciudadanos. Por eso hemos presentado este proyecto de ley que finalmente lo que busca es que se incorpore también al proyecto de ley de disabilidad del proyecto del presidente.